Una joven de 19 años desapareció en Ecatepec. La joven conocida como Inof, Ana Arecibet Soto, desapareció cuando iba a bordo de una mototaxi. Se trata de una rapera muy popular por su talento para improvisar rimas y participar en batallas de estilo libro. Las llamadas freestyle, familiares y amigos han organizado búsquedas, brigadas de búsquedas para tratar de encontrarla. Ahí estuvo mi compañera Daphne Mora. El día sábado salió de mi casa como a las 9 de la mañana. Desconocemos hacia dónde iba. Su teléfono nos dio la ubicación de que estaba por la zona de Ecatepec y se subió el mototaxi. Nosotros conseguimos los videos. La búsqueda de la rapera mexicana Ana Arecibet Soto Fond, conocida como Inof, comenzó desde la estación del metro Río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado de México. Estamos haciendo un recorrido donde fueron las últimas ubicaciones de mi hija. Iban familiares, activistas y amigos de la joven que se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de abril. Día en el que salió de su casa en la colonia Olívar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, rumbo a Ecatepec. Esperamos que se difunda más para que le llegue a oídos y ojos de mi hija. Las autoridades avanzaron en sentido contrario de los automovilistas. Pegaron y repartieron hojas de búsqueda. Las autoridades no nos han facilitado las cámaras del C5, ya que en esa zona se ubica Neza, Ciudad de México y Ecatepec. Y las únicas cámaras que nos han dado han sido las de la Ciudad de México. Desconocemos qué haría por aquí mi hermana. Estamos sacados de onda, no sabemos de ella, no se comunica con nosotros. Posteriormente se trasladaron al cruce de las calles Héroes de Nacosari y Ayutla, en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Amadero, una de las últimas ubicaciones que tuvo su hermano. Pensamos que a lo mejor lo vino a buscar. Lo vino a buscar un amigo, una amiga, no sabemos bien. Y su última ubicación de su teléfono celular marcó aquí exactamente el martes a las 10 de la noche en este lugar. Su teléfono, vía Google, tiene la opción de marcar, compartir ubicación en tiempo real. Estamos investigando de forma autónoma. La Fiscalía Capitalina, en una tarjeta informativa, dijo que lleva a cabo los protocolos necesarios para ubicar a la joven. Funcionarios capitalinos informaron que podría tratarse de una ausencia voluntaria. Esta zona es reconocida por ser una zona peligrosa, pero también es alarmante que hasta el día 6, hasta que ya se volvió viral el caso, hasta que ya hay medios de comunicación, es cuando están poniendo atención. Funcionarios capitalinos!